¿Quién reemplazará a Luis Novaresio en debo decir durante sus vacaciones? Luis Novaresio es uno de los periodistas más exitosos de estos últimos tiempos y la prueba de esto es su amplio abanico laboral, trabaja como conductor de radio La Red, en La Señala 24, en Canal América y Escrib para Infobye. ¿Qué sucederá con sus programas? Trascendió la noticia de que ya encontraron quien lo reemplazará en debo decir. ¿Qué sucederá con sus programas? Miembros de la producción, encabezada por José Ñuñez y Noel Vila, seleccionaron a una increíble figura de Lenis Ora para cubrir los programas del 6 y el 13 de enero, los días donde Novaresio estará ausente. Según Teleshow, la afortunada es, nada más y nada menos que, Moria Kazan. La Juan, al igual que Luis, es otra de las figuras claves y más importantes de América. Su trayectoria, su carácter, su lengua picante, su presencia y su personalidad camaleónica la pusieron al frente de varios relavos. Recordemos que llevó adelante intrusos cuando Jorge Real se había tomado cuatro meses de licencia. Mientras tanto Moria seguirá con la conducción de Incorrectas que durante el verano empezará a las 16.30 hasta las 19, sumándole media hora a la duración regular. Además, otra buena noticia para la diva es que la productora J-Tax está preparando también una versión nocturna para los días sábados a las 22. Por lo que, de concretarse Kazan saldría seis días a la semana en la pantalla chica. Cabe destacar que el presentador de Debo Decir estaba muy presente en la agenda mediática de estos días, dado que se creía que para el 2019 se pasaría a Telefe o bien sería a cargo de intratables, tras la renuncia de Santiago del Moro, entre otras propuestas. Sin embargo, el mediático rechazó la oferta y continuará con sus proyectos. Finalmente, se difundió el nombre de Diego Leuco, quien dejará el diario de Mariana, para ir al lugar de Del Moro. Luis Novaresio es uno de los periodistas más exitosos de estos últimos tiempos y la prueba de esto es su amplio abanico laboral, trabaja como conductor de Radio La Red, en La Señala 24, en Canal América y escribe para Infobae. Después de un largo año de trabajo, el rosarino decidió tomarse unas merecidas vacaciones de dos semanas. ¿Qué sucederá con sus programas? Trascendió la noticia de que ya encontraron quien lo reemplazará en Debo Decir. Miembros de la producción, encabezada por José Ñuñez y Noel Vila, seleccionaron a una increíble figura de Lenis Ora para cubrir los programas del 6 y el 13 de enero, los días donde Novaresio estará ausente. Según Teleshow, la afortunada es, nada más y nada menos que, Moria Kazan. La Juan, al igual que Luis, es otra de las figuras claves y más importantes de América. Su trayectoria, su carácter, su lengua picante, su presencia y su personalidad camaleónica la pusieron al frente de varios relavos. Recordemos que llevó adelante intrusos cuando Jorge Real se había tomado cuatro meses de licencia. Mientras tanto Moria seguirá con la conducción de Incorrectas que durante el verano empezará a las 16.30 hasta las 19, sumándole media hora a la duración regular. Además, otra buena noticia para la Diva es que la productora Jotax está preparando también una versión nocturna para los días sábados a las 22. Por lo que, de concretarse Kazan saldría seis días a la semana en la pantalla chica. Cabe destacar que el presentador de Bebo Decir estaba muy presente en la agenda mediática de estos días, dado que se creía que para el 2019 se pasaría a Telefe o bien se haría cargo de intratables, tras la renuncia de Santiago del Moro, entre otras propuestas. Sin embargo, el mediático rechazó la oferta y continuará con sus proyectos. Finalmente, se difundió el nombre de Diego Leuco, quien dejará el diario de Mariana, para ir al lugar de Del Moro. Luis Novaresio es uno de los periodistas más exitosos de estos últimos tiempos y la prueba de esto es su amplio abanico laboral, trabaja como conductor de Radio La Red, en La Señala 24, en Canal América y escribe para Infobae. Después de un largo año de trabajo, el rosarino decidió tomarse unas merecidas vacaciones de dos semanas. ¿Qué sucederá con sus programas? Trascendió la noticia de que ya encontraron quien lo reemplazará en Bebo Decir. Miembros de la producción, encabezada por José Ñuñez y Noel Vila, seleccionaron a una increíble figura de Lenis Ora para cubrir los programas del 6 y el 13 de enero, los días donde Novaresio estará ausente. Según Teleshow, la afortunada es, nada más y nada menos que, Moria Kazan. La One, al igual que Luis, es otra de las figuras claves y más importantes de América. Su trayectoria, su carácter, su lengua picante, su presencia y su personalidad camaleónica la pusieron al frente de varios relavos. Recordemos que llevó adelante intrusos cuando Jorge Real se había tomado cuatro meses de licencia. Mientras tanto Moria seguirá con la conducción de Incorrectas que durante el verano empezará a las 16.30 hasta las 19, sumándole media hora a la duración regular. Además, otra buena noticia para la Diva es que la productora Jotax está preparando también una versión nocturna para los días sábados a las 22. Por lo que, de concretarse Kazan saldría seis días a la semana en la pantalla chica. Cabe destacar que el presentador de Debo Decir estaba muy presente en la agenda mediática de estos días, dado que se creía que para el 2019 se pasaría a Telefe o bien se haría cargo de intratables, tras la renuncia de Santiago del Moro, entre otras propuestas. Sin embargo, el mediático rechazó la oferta y continuará con sus proyectos. Finalmente, se difundió el nombre de Diego Leopo, quien dejará el diario de Mariana, para ir al lugar de Del Moro. ¡Suscríbete al canal!